¿Cómo eres, mi madre? ¿Viste? No, vivo sin ti No, no, no ¿Recuerdan lo dice? Hey, he sido mi mami Solo empecé a regociendo que yo me morí ¿Cómo dice? Sin tu amor Sin tu amor ¿Cómo, cómo? Sin tu amor Sin tu amor I want to be sweet lady Gracias baby A pesar de corto tiempo yo fui feliz Con un aplauso ¡Gracias! 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 Quiero abrazarte ¡Ay, como antes! ¡Gracias! ¡Sentirte junto a mí! ¡Gracias! Quiero besar Todo tu cuerpo Saber que estás aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!